muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en el capítulo más de 15 impact y al día de hoy nos toca estar para el streaming de la 4.0 se estarán preguntando cuándo va a iniciar y por qué precisamente tenemos este fondo de atrás pues bueno os voy a hablar un poquito sobre la 4.0 bien o vamos directamente a la información que nos compete como tal chicos el día 4 de agosto chicos vamos a tener el live stream de la 4.0 para aquellos que no saben cuándo es el día 4 aproximadamente es el día viernes vale de agosto como siempre va a ser a las 6 de la mañana esto tomen bastante nota porque puede variar de acuerdo al horario en donde usted esté viendo por prácticamente este vídeo en méxico por lo general es a las 6 de la mañana en otros países puede ser a las 8 a las 2 de la tarde creo que me parece que en españa y sucesivamente si usted vive en américa les aviso que es a las 6 de la mañana recuerden que os van a dar tres códigos que obviamente vamos a estar compartiendo el disco y obviamente usted va a tener la oportunidad de ganar pues básicamente esas 300 protogemas más complementos que les den bien a partir de ahí vamos a tener dos semanas hasta el 14 de agosto para la pre descarga y el drip marketing que básicamente es lo que va a venir en ese va en esos banners de la 4.0 que ya sabemos más o menos una idea que los primeros que pueden venir son tartaglia shogli y también en la segunda parte van a venir en este caso el iné y net linette que es la hermana del ine y pues básicamente también va a venir su hermano en el primero aparte va a venir primero línea y en la por segunda va a venir como personaje de 4 estrellas line line es perdón bien dicho lo anterior cuando vamos a tener el lanzamiento de esta meta pues bueno básicamente en esta meta cuando va a tener el lanzamiento de la versión 4.0 el día 16 de agosto y como dato adicional por ahí para no adelantar más este vídeo y no atrasarlo los personajes que probablemente se esperen para la 4.1 van a ser en este caso wii uriot les ley murió tres bueno como se diga ahí new billet vale que son estos dos que aparecen en pantalla como dato extra que pues básicamente ya se confirmó pero todavía no sabemos mucho mucho de él así que próximamente vamos a tener más información y esto solamente para comentarles que vamos a estar en directo a las 6 de la mañana en nuestro canal de tweets que ya saben que ahí abajito en la cajita está la información y pues nada chicos solamente quería avisarles sobre esta información espero la estén pasando bien espero estén disfrutando su día y que sigan sacando los problemas no se les olvide que esta semana el día jueves también viene evento y también a tomando este esta nota y este momento para hablarles sobre el próximo light también quiero recordarles que el día 16 de agosto se terminan el sorteo de las 4 bendiciones para los que estén suscritos en el canal de tweets y para los que estén suscritos en el canal de youtube también quiero darles gracias a aquellos que se han suscrito desde el día 1 de julio hasta el 16 de agosto van a tener para todavía suscribirse al canal de youtube y tener la posibilidad de ganar una bendición lunar muchísimas gracias a todos los que están dejando comentarios por ahí en el canal a varios les he contestado espero lo sigan haciendo y espero que siga creciendo el canal para que sigamos trayendo mejores cosas carmen ya estoy muy 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 feliz porque hemos incrementado de 1550 gente que éramos hasta 1620 que si bien son 70 gente más o menos aproximadamente es bastante y me parece agradable que sigamos en ese ritmo así que nada chicos espero os haya gustado y espero participe en el sorteo no se les olvide que para participar tienen que estar solamente suscrito en el canal en las fechas de el primero de julio al 16 de agosto que cuando termina este sorteo y obviamente lo vamos a hacer en vivo para que no haya ninguna facha ni crean que se esconde nada así que nada recuerden hay que estar suscrito que obviamente es de pago en tweets y en la de youtube simplemente hay que darle el botón de suscribirse darle follow activar la campanita ya saben lo de siempre y si quieren pues obviamente también dejen un mensaje ahí en alguno de estos vídeos inclusive en este lo pueden dejar allá bajito donde diga cristobal por favor suscribirme al evento siempre y cuando estén suscritos y antes de que se me olvide tienen que quitar la opción de youtube donde esconde su suscripción al canal porque si no no va a aparecer y obviamente no lo vamos a contar para ese sorteo así que nada yo soy me despido no sé antes decirle muchísimas gracias por ver este vídeo y espero verlos el día del streaming a las 6 de la mañana el día jueves de esta semana así que nos vemos bye